hola que hay hoy nuestra receta va a ser unas costillas ibéricas al horno con patatas para ello vamos a utilizar pues se pueden hacer también en la cazuela obviamente pero para hacerlos un poco más originales y más sanas las vamos a hacer al horno para sentar un costillar o dos dependiendo de la gente que sea de costillas ibéricas ya sabéis intenta poner alguno más porque últimamente los costillas les limpian tanto con tantos lagartos lágrimas y demás partes del cerdo que venden por separado que las costillas las venden prácticamente el hueso solo con lo cual prácticamente chupamos más que otra cosa también utilizamos unas patatas unos ajetes tiernos unos pimientos que les vamos a poner enteritos perejil romero vamos a utilizar también agua no vamos a utilizar aceite porque lo haremos con la propia grasa de las costillas que vayan soltando utilizaremos sal y pimienta con todos estos ingredientes vamos a preparar unas deliciosas costillas al horno con patatas lo primero que haremos será pelar las patatas y cortarlas en rodajas de un centímetro de grosor cuando las tengamos ya peladas lo que hacemos es cortar unas rodajitas como de un centímetro más o menos que sean gorditas y ponemos toda una base en la bandeja donde vayamos a poner las costillas cuando tengamos nuestras patatas extendidas sobre la bandeja ponemos una capita en este caso de tomillo podemos poner romero un poco la hierba aromática cada uno quiera orégano cada uno más o menos lo que quiera hace posible que sea fresco obviamente pero si no pues tiraríamos del seco que tampoco habría más problema y lo que vamos a hacer es poner un poco de agua en la bandeja para que las patatas tengan humedad y no se nos peguen luego dentro de la bandeja luego en el horno ya tenemos precalentado a 150 grados a 190 grados perdón y lo que hacemos es que no falte agua durante el asado de las costillas con lo cual de vez en cuando controlamos que haya suficientemente agua vamos a poner los agentes también una cama por encima pero primero vamos a poner el agua invertemos agua no tiene que cubrir las patatas simplemente que tengan agua pero que sí que tengan agua todas las patatas vale suficiente y ahora vamos a colocar los agentes el perejil y los pimientos hemos puesto las patatas los agentes y ahora como es en este caso es preciso realizado lo vamos a poner en trocitos así también con una tijerita se puede cortar pero yo prefiero pechos más grandes para poderlos quitar luego si nos apetece vamos espolvoreando el perejil y ya vamos preparando la carne para ponerla antes de poner la carne hemos salpimentado las patatas y lo que vamos a hacer ahora es salpimentar un poquito también a la carne y lo metemos al horno durante 25 minutos se puede tapar con papel de albal y si no pues en abierto es un poco al gusto de cada uno yo prefiero taparlo primero para que se se haga más con su propio calor y no pierda tanto ni se evapore su humedad ni las grasas ni el agua pasados 25 minutos daremos la vuelta a la carne como veis un aspecto delicioso controlaremos el tema del agua de la humedad y volveremos a meterlo en el horno costillas ya fuera del horno como veis deliciosas los pimientos hechos todas las verduritas las patatas inclusive de un aspecto delicioso de lesalla ahora ya montamos plato e igual a nuestras costillas emplatadas como veis deliciosas con sus patatitas sus ajetes y sus pimientos que más podemos pedir deliciosas sencillas rápidas y fáciles de hacer